Buenos días, en primer lugar agradezco la invitación, os vengo a presentar el proyecto de realidad virtual y orientada en la jornada de puertas abiertas. Para empezar, aquí tenemos el contenido, el contexto, cómo surge el proyecto y en dónde se desarrolla, los objetivos, la secuencia didáctica, veremos ejemplos con fotografías y llegaremos a una conclusión. El proyecto se creó desde la asignatura de inglés, por lo tanto su título original es Open Day Sessions for Primark Students at High School y se enfoca a crear un March Duke con alumnos del segundo de ESO y ellos lo presentan en las visitas de los alumnos de sexto de primaria, cuando los vienen a hacer. Por lo tanto es una actividad internivel, porque incluye secundaria primaria, intercentros porque las escuelas visitantes vienen a vernos y competencial porque hay más buena asignatura implicada. Este proyecto también se recupera en la publicación English Studies y Office Learning Series del TV, en el volumen 19 y mientras tenéis la descripción previa en la web de Aumentame y también en la web de Aumentame. ¿Cómo se desarrolla? Pues bien, el Instituto de la SAR cuenta con unos 800 alumnos, nos destacamos por ser varios proyectos de innovación, programas de movilidad y Erasmus Plus, somos un centro con mentores que acogemos a futuros decentes. Y de aquí, en el Aumentame 2022, presenté el proyecto Online Sympathographic Merce Cube Exhibition, donde alumnos de primero de ESO formaban un museo virtual en el aula. Para ello colocaron QRs en las paredes y de allí, cuando escabaneábamos el QR, accedíamos a la reseña de diferentes películas de su gusto. Estos conocimientos previos, de primero de ESO, los alumnos, ahora en 2022, harán Cultural Merce Cube. Respecto a los objetivos, primero os diría que es importantísimo no marcarse muchísimos porque después tienes que centrarte en conseguirlos todos. A veces es mejor pocos objetivos y ir directo a ellos, pero cuando eres una persona un poco ambiciosa, es verdad que te crearás tantos objetivos como podéis ver aquí. Respecto al proyecto, empezamos con dar a conocer el instituto y presentar un proyecto digital. Objetivos de participantes, que conozcan nuestro centro, que vean nuestra metodología y que puedan experimentar al estar con alumnos que son los actuales. Ahora bien, respecto a actividades. Cuando viene a una escuela de primaria, lo primero que hacemos es dividirlos en tres grupos. Entonces, cada grupo irán cambiando. El primero hacen un tour y para ello ven las instalaciones. Otro grupo hace un speech con el director, el cual les puede resolver dudas. Y después nos encargamos de hacer un taller. Aquí hay dos porque uno no se puede hacer allí por temas de logística de tiempo, que sería el de las manualidades en papel. Esto es para hacer un poco de balance del uso del papel y el uso digital. Pero sí nos centraremos en utilizar Cospaces y Merce Cube. Entonces, me pregunté, ¿qué debo tener en cuenta para diseñar mi proyecto? Pues bien, primero de todo tenía muy claro que quería que fuera digital y motivador. También competencial, incluimos ciencias sociales, tecnología, inglés. Y desde inglés me fijaré en la expresión oral y escrita. Expresión escrita se encontrará cuando los alumnos diseñen el cubo en cada una de sus laterales y oral cuando hagan la presentación. Respecto a la secuenciación, divido el proyecto en tres partes. La parte previa son dos semanas para que los alumnos se familiaricen con el programa. Durante, que es cuando tenemos las visitas de las escuelas, normalmente es una visita cada día, pero podían ser cuatro sesiones. Si tienen una escuela dos días, dos escuelas el mismo día no pesan nada. Y dos sesiones extras, que son las post-activities. Para aquellos alumnos que no han podido participar como voluntarios en las puertas abiertas con los niños de primaria, porque si no serían 30, ellos tendrán que hacer una presentación hora a la parte. ¿De qué materiales dispongo? Pues del portátil, de los móviles, del Merce Cube, como que desde aquí, y registro en Cospaces. Por cierto, si tenéis Cospaces ya instalado en el móvil, perfecto, porque después me gustaría que podíais escanear algo. Si no, mientras voy hablando, podéis cogerlo de la app. ¿Metodología? Pues bien, el objetivo común está claro. Llegar, es decir, el proyecto de segundo beso, que llegue a sexto de primaria. Objetivo común. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando de manera cooperativa. ¿Y qué resultado final quiero obtener? Lo que veis aquí. Aquí son dos smartphones creados por ellos mismos, uno de Nueva York y otro de Londres, con diferentes QR situados de sitios de interés turístico. Entonces, cada uno de estos QR han sido diseñados con Cospaces. Para llegar aquí, ¿qué hemos necesitado? Una secuencia dinámica, evidentemente. Como os dije, la temporalización la divido en tres. En la parte previa, presentamos el proyecto a los alumnos, damos instrucciones de uso lingüístico, que eso se refiere a qué espero yo, como profesora de inglés, de mis alumnos. Y ahora las agrupaciones. Entonces, en clase, la dividiría entre dos, grupo A y grupo B. El grupo A se subdivide en dos grupos más. El primero harán un merge cube cultural y el otro, un merge cube del instituto, porque es lógico que si vienen a las puertas abiertas, necesitarán información del centro. Y después del grupo B, crean esta maqueta con miniaturas de papel. El profesor, durante estas sesiones, pues deberá ir corrigiendo los merge cubes para evitar que haya errores, generará los códigos al final, imprimirá los mapas de las fotografías que habéis visto anterior, colocaremos los QRs con los alumnos y preparamos también carpetas de obsequio. Una carpeta de obsequio sería una misma de aquí, que incluye una plantilla del merge cube, unas instrucciones con QRs varios para que los tengan de ejemplo y un díptico con información del centro. ¿Por qué? Pues porque cuando los niños de primaña vienen y se llevan a casa con las familias, así también transferimos la información. Incluso profesores de matemáticas utilizan la plantilla del merge cube en la clase para enseñar geométrica. Durante esta secuencia, pues también prepararán esas presentaciones culturales, mientras el profesor y los alumnos voluntarios están con los niños de primaña. Y de allí ya tendríamos al foco clave del proyecto, que es la visita en sí, con las dos actividades y el taller, para finalmente llegar a una evaluación con rúbrica. Entonces, cuando os hablaba de uso lingüístico, ¿a qué me refería? Pues bien, a un pequeño guión para saber qué deben poner en cada uno de las caras del cubo. Si hablamos de un sitio cultural, pues deberemos incidir en las características, en la historia, si hay alguna anécdota, imágenes o incluso vídeos. Mientras que si hablamos de high school, si hablamos del centro, pues deberemos buscar palabras que definan nuestro instituto. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? En las siguientes fotografías podemos apreciar que empiezan diseñando el cubo desde primero. En el medio, allá están en el diseño en sí, como las casitas Tudor de Inglaterra. Abajo tenemos una fotografía que ilustra el aprendizaje entre iguales, porque a los alumnos o a las alumnas un poco más avanzadas, pues pueden sentarse en la mesa del profesor para así explicarles a los demás compañeros aquello que han descubierto del programa. En la fotografía inferior central, un niño haciendo las miniaturas y en el lateral, escaneando QRs. Y aquí unas fotografías más. Los voluntarios, arriba de todo, en el salón de actos, acogen los alumnos de sexto, los dividen en dos, si hay cuatro voluntarios, pues dos voluntarios en cada grupo, ¿sí? Para así poder atenderles de manera más personalizada. Arriba continúan escaneando QRs y al final prepararán presentaciones orales si no han podido disfrutar de la experiencia anterior. Ahora mi idea, pero veo que por tiempo va a ser complicado, sería si alguien tiene Cospaces en la app, podríais escanear estos códigos, ¿sí? Como vamos mal de tiempo, os digo, son sencillamente sitios de Nueva York, Casablanca, Brooklyn, Central Park, Wall Street Center y los alumnos son los que lo han diseñado ellos. Ahora ya en cuarto, en cuarto de eso, porque son los alumnos que yo tenía en segundo que ahora han avanzado, pues dos añitos después, mantenemos el proyecto todavía vigente. Si lo estáis haciendo, no tenéis el merge cube, ¿sí? Hay una forma de verlo. Entonces, cuando escaneáis el QR, abajo en el, en la parte, le dais a jugar, en la parte inferior derecha, sale mi polo redondo con unas flechitas, con un poco un snowflake, si le dais allí, podéis ver el cubo en sí, ¿sí? Sin necesidad de tener el merge cube, lo podéis agrandar, hacer zoom, subir, bajar, revisar, lo que queráis, ¿sí? ¿Sí? Vale. Finalmente, llegaremos a los resultados. Pues para terminar, lo que os dije, nos hemos marcado muchos objetivos, pues cada uno de estos objetivos se debe revisar. ¿A qué conclusiones llevamos? Hemos conseguido un nuevo enfoque de las puertas abiertas, las tareas se evaluarán, los participantes son los protagonistas, muestran iniciativa, trabajan de manera colaborativa, respecto a las actividades, el tour se ha hecho y han visto las instalaciones, el speech del director ha resuelto las dudas y lo más importante, que por ello estamos aquí, hemos introducido alumnos de secundaria y de primaria a la realidad virtual y aumentada. Con ello, aprenden rasgos culturales de lengua inglesa, culturales en inglés y primaria se lleva un dossier con material. Finalmente, pues desde la asignatura de inglés, evalúo las tareas previas, el desarrollo, las post-activities, mediante una rúbrica. Y esta rúbrica contempla la expresión oral, que es la presentación, la expresión escrita con el March Cube y el aspecto más digital o manual. Y yo acabo de decir que está diseñada acorde el modelo de evaluación actual con la gradación satisfactoria, notable o excelente. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, pues estaré encantada de contestarla. Gracias. 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 Gracias.